¡Adiós! ¡Adiós! La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las ogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar? Cada parte de mi mente es tuya, y siempre cuento las palabras santas. ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que ya se ha dado poquito a poco? Tú me llegaste con casualidad. ¿Cómo hablar? 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 ¿Cómo hablar?